De golpe de estado, que la verdad pocos creo que queden dudando sobre este extremo, sobre la idea de consumar un golpe de estado que además está precipitando, porque yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero la actualidad y las noticias cada vez son más rápidas y esto lo que está llevando es a una mayor velocidad este golpe de estado que está fraguando Pedro Sánchez y su séquito desde la Moncloa, pero vamos a ver, es que esto dirá alguno, bueno eso es ciencia ficción, venga vale, es un futurible, ya se lo contaremos, ojalá que no, pero yo hablo de otro golpe de estado, el que se intentó dar en Cataluña, sí, 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 pero vamos, durante unos segundos, verdad, la República Catalana era un hecho, lo que vimos en las calles de Barcelona, en fin, no les quiero entretener a ustedes, que es viernes. Bueno, pues ahora resulta que llega la Secretaría General de Esquerra Republicana de Cataluña, les recuerdo Marta Rubira, que lleva siete años ya, ¿verdad? Son siete años desde 2017, sí, ¿verdad? Miren, un número cabalístico, qué curioso, pues lleva siete años en el extranjero porque aquí no se le dejaba poner un pie, ¿por qué? Por delincuente, pero ahora ya no lo es. Y la tía con una cara más ancha que pala, yo creo que esto en un país decente no se puede permitir. Bueno, la prófuga, la delincuente que ha venido a España porque en España amnistía delincuentes, que digo yo, que entonces el resto de los ciudadanos también, ¿no? Podemos delinquir y nos van a amnistiar, ¿no? Lo digo por el principio de igualdad de la Constitución. Ay, no callen, que se la pasan por el forro, perdón, sigo. Vamos a escuchar lo que una prófuga de la justicia, una persona que intentó dar un golpe de Estado y lo consiguió junto a otras personas durante una fracción, un tiempo corto. Vamos a escuchar lo que dice la individua después de siete años fuera de España porque es una delincuente. Bueno, ahí medio afónica y rasgándose las vestiduras, haciendo teatro, vivimos el teatro, puro teatro. Bueno, tenemos a Margarita Xergu presidiendo el gobierno y ahora resulta que tenemos a la trágica Marta Rubira. Tremendo. Bueno, supongo que lo han entendido, ¿verdad? Que ellos lo único que les queda ya es ganar, lo que decía al principio, y que ellos han venido aquí a terminar lo que empezaron. ¿Esto es una idea mía o España no merecemos? No, esto es un hecho. Nosotros no podemos mantener este país donde viene una delincuente a decir que lo va a volver a repetir. Pero, José, esto es un hecho, lo ha dicho. Lo ha dicho quien tuvo que huir de España porque hubiera entrado en prisión. Lo ha dicho alguien que le han amnistiado el delito. Es decir, el delito, la amnistía lo que quiere decir es que no hubo delito. Es decir, que dar un golpe de Estado, atacar la unidad y el bien común de todos los españoles, no es un delito. Usar fondos públicos para educación, sanidad, en lugar de dedicarlos a eso, dedicarlos para financiar un golpe de Estado, no es delito. Robar no es un delito, si eres nacionalista catalana. Eso es lo que se ha amnistiado el Partido Socialista. Estamos escuchando bien. Están atacando la unidad y el bien común de todos los españoles. Unos políticos se están amnistiando ellos mismos de los delitos que han cometido. No somos iguales ante la ley. No lo somos. Es un hecho. Lo ha dicho. Una pregunta que yo no sé si vosotros tenéis respuesta y si no tenemos la respuesta la dejo como reflexión. Este individuo ha venido a España a decir que vienen a terminar lo que comenzaron. Lo que comenzaron es un golpe de Estado. ¿No? Es un delito dar un golpe de Estado. Está amnistiado ahora mismo. Lo que hicieron ellos está amnistiado. Pero bueno, como van a volver a dar un golpe de Estado, les van a volver a amnistiar. Es esto, ¿no? No va a hacer falta. Es esto. Yo creo que lo que es gravísimo es que durante estos años... Esto es brutal, ¿eh? ...el Estado, con todas sus limitaciones, algo respondió. Esta gente estuvo en la cárcel. Y esta gente ha sido necesario amnistiarla y perdonarla y tener... Lo que estamos haciendo es desmontar todo el engranaje constitucional que haga posible que nos defendamos de estas cosas. Por eso estos, sacando pecho, dicen lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer y los demócratas no tendremos instrumentos para pararles. Porque Pedro Sánchez está vendiendo a España por sus... Entonces, por eso es tan importante una cosa que se entiende tan poco, porque es la defensa de las instituciones que también en parte están... O sea, esto era la fase de instrucción. Marta Rovira no se ha podido concluir la fase de instrucción. Pero Puigdemont tiene esta fase en el Tribunal Supremo. Puigdemont todavía puede ir a la cárcel porque el Tribunal Supremo sigue funcionando. ¿Qué quiere hacer Pedro Sánchez? Tomar el Tribunal Supremo como está tomando todas las instituciones. Entonces, lo que estamos viviendo es ese golpe, ¿no? Tornillo a tornillo están desmontando el engranaje constitucional. Para que nos demos cuenta de la gravedad y del choque institucional que está habiendo, es que el Tribunal Supremo va a poner una demanda ante el Tribunal Constitucional diciendo que la amnistía es ilegal. O sea, ahora, ¿qué pasa? Que este Tribunal Supremo, este Consejo General del Poder Judicial, este, bueno, acaba de pactar el Partido Popular con el PSOE el reparto. Es decir, nos vamos a volver a encontrar indefensos, esos magistrados del Tribunal Supremo se van a volver a encontrar indefensos gracias al Partido Socialista que está en ello y al Partido Popular que lo está blanqueando.